Se les escapó el final, ¿por qué pensás que no pudieron ganarlo? No, no, porque todos los partidos que son tan parejos se definen por pequeños errores o virtudes y creo que nosotros cometimos errores que no nos dejó concretar los puntos que cuando teníamos que concretar y ellos tuvieron la virtud de aprovechar las pequeñas posibilidades que tuvieron y lo hicieron muy bien. ¿Qué análisis haces de nivel de juego durante el año? No, bien, creo que tuvimos altibajos, obviamente Newman propuso hacer un juego más dinámico, vistoso y cuando vos proponés algo así, a veces lleva un tiempo aceitar todo eso y eso creo que hay que darle tiempo y yo me parece que hay que tratar de ser más regulares y no tanto altibajos de jugar dos o tres partidos muy bien y después estaré mal.